este vídeo está patrocinado por ruskases esto es una página de aperturas de cajas de rast tiene una gran variedad de cajas para abrir además de un montón de métodos de depósito con el código tore 1005 tendréis una caja gratuita además de una caja gratis cada semana os dejaré el link en la descripción así que muchas gracias ruskases por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo bueno vamos a organizar la casa ahora no organizamos vosotros recicláis nosotros parmeamos ponemos los ojos y nos vamos toda la petro que os parece compañero añadiría un punto que es reciclamos vuelvo me autorizo en un armario un montón 800 torreta 1 muerto 1 muerto rematao ese, como me han focuseo a mi, eh hay primi que me mata es muy fácil laqueado, tío cuantos son, me meto pa dentro hay uno en 20, arriba, ¿lo veis? me fulmina casi, eh uno arriba, uno de vida, ¿cuánto? ostia, estoy vaciando, eh mocha hit necesito ayuda, eh subir al techo, subir al techo si, 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 eso voy aquí, parlo con una taquilla ahí arriba tenías a uno a uno de vida, eh Tore estoy pillando balas y voy pa ti me están cogiendo ángulos, bro necesito ayuda ¿qué ángulo? yo a la derecha izquierda o derecha eh, izquierda y derecha, los dos lados ahí está mi cuerpo, venga, abajo, a tu izquierda la torre ahí si, pero que me están dando me están dando de todos lados ostia me van a matar me matan no muerto, full muerto uno viendo pa ti, eh ese, ese, ese es el que me tenéis que matar el que va lleva hay rat, nene ahí arriba se va un chapa se va un chapa, Tore he muerto, vale tiene que haber un rat de los muros, creo cuidado donde están en el cuadrado en el cuadrado aquí hay uno, eh vale, estoy contigo aquí, en el cuadrado tengo dos aquí, eh, en el cuadrado ahí lo veo, en el cuadrado te va a picar izquierda seguramente sale detrás mía me gusta derecha, derecha al cuadrado derecha al cuadrado uno de vida por detrás me matan vienen full x me han matado aaaah, el de atrás tío son españoles los filipollas, eh si? porque vienen todos y pillándonos tantos ángulos porque son españoles si quiere, si quiere tíremelo eeeeh que quiere, y ha picado o que? si lo tienes aquí, en el cofre del anillo vale que me voy a arraidar a los rusos de aquí a un ratito, eh uuh no? os apetece o no? me da igual, yo todo lo que se explota me gusta claro bro, osea los rusos al multivactor es que es el bro, es que es el y cuando lo estemos dentro pues le ponemos una notita o le digo, hey my friend you remember me? I'm sensei y le explotará la cabeza ven y sigue mi cana que le stream va a Oye, raideito He matado, he matado Tiene que ser esta, ¿no? Tiene que ser Hay escalera, eh Se están yendo, se están yendo Hay escalera en la base, ¿la veis, no? Y tiene techo de paja Sí, se están yendo seguro Ay, que se están yendo nadando en barca Ay, 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 por favor ¡Corre! ¡Corre! Está aquí abajo con la zapepo Le he dado una, eh Puntos A piqueo Muerto Cuatro hits y mocha Muerto, muerto, muerto Eh, eh, había otro chapa blanco, eh Sí, aquí abajo Muerto Otro más detrás, detrás ¿Está matado? No, no, no Lo veo Muerto Abajo uno Se va a lootear, eh Looteo el full Buah, mira como van Mira como van Mira como van Van lleno, eh Lootear todos los cuerpos Abajo hay uno, creo que va lleno también, eh Voy para abajo, que necesito meds Toma, meds, meds, meds Vale, pilla, 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 tranquilo Estoy curando, eh ¿El arma de este lo has pillado? Voy a poner lobo, curarme, eh, cubrirme No Abajo, abajo, te curo Eh, se ha looteado ¿Se looteó? A la derecha de la casa Está detrás de la casa, no se ha podido meter No, no, está detrás, está detrás Vale, cojo ángulo Vale, le miro yo a la izquierda de la casa Ah, no se ha metido, hay puerta ¿Hay puerta detrás? Lo looteo, eh Cuidado que no te abra el lado de arriba, eh Lo lleva todo, eh Puña de semito, eh Tenéis que lootear, yo voy lleno Pillo, nada, piedra y bala, seguro Esa que está arriba Escucha La barca Tomamos bien barca, eh Sí, ¿Tenéis luz? Yo no ¿Tienes luz? Eh, sí, toma Hay dos barcas Vale Puedo lootear más, eh A mí también me cabe una fila Bájate, Neyland Qué pila de ir, loco Puro de arriba, eh ¿Las almas de los de arriba? ¿Las almas de los de arriba las habéis pillado? Yo no Yo luteo en blanco Eh, Pampo, estoy subiendo Aguanta, eh Estoy subiendo, voy a mirar bien los cuerpos y bajo rápido Vale Vamos, eh, esto hay que hacerlo muy rápido, eh Nah, aquí no hay ninguna arma ya Voy, 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 voy Habéis luteo a los dos, ¿no? Sí, se están poniendo sacos dentro, eh Aquí hay un hashi Aquí hay un hashi Y he visto el arma, me ha aparecido Ah, ahí arriba ya no subió Basura, testra Cargar, cargar las dos barcas, cargar las dos barcas Está aquí, el arma Sí, sí, yo cargar la barca La mía va llena Llevo luego, eh ¿Nos vamos? ¿Nos llevamos las dos barcas o una? Cuando estéis posicionados los dos montados, me avisáis Vale, una barca o dos nos llevamos Han abierto, eh Han abierto, o sea, están abriendo para subir, creo Yo estoy arriba, yo estoy arriba Vale, esta tiene low Montaros uno en cada una, cuando estéis montados, arrancamos, ¿vale? Vale, una Súbete, Neylan Una Dos Ah De arriba ¿Está montado? Doble mocha, muerto Neylan, ¿estás muerto? Sí, sí, sí ¿Tienes alto, Neylan? Eh, bueno Mira el mapa No estoy muy cerca Si podéis pillar Ah, bueno, sí, sí He spawnado en casa He spawnado en casa Voy para el techo ¿Te ha matado? Arriba a la derecha ¿Te mató? No Te ruseo uno, te ruseo uno Muerto, muerto Arriba otro, Pampo Estamos jodidísimos, eh Dos, 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 arriba Guau, me matan veinte de vida Estoy jodidísimo Estoy jodidísimo Ya, sube el ogre si puedes, porfa O bueno, ya Estoy recargando ¿Dónde tiene eso? Baja Veintisiete Reventado ¿Se ha muerto? Bájalo, bájalo, bájalo Bájalo, bájalo No sale por la puerta, fullchapa Me ha matado a Pampo Me matan Se han matado, ¿no? Han venido por arriba, bro Eh... Iros para allá, pero Pampo Equípate full ¿Sabes lo que vamos a hacer, no? Son de la casa, bro Eh... Solo tienen puertas de chapa ¿Le damos? Se me ha bugueado el mini Venga, voy Uff, menos mal Tírale para allá, Neylan, los dos equipados ¿Neylan? ¿Ese muro? Ahí, 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 perfecto Perfecto, compañero Conmigo, Wasabi ¿Por aquí arriba o por abajo, Pampo? Mmm... Yo iría por puerta, eh Sí, sí, pero me refiero por la puerta arriba o por la de abajo Por la de arriba, ¿no? Por la de arriba ¡Qué listos! ¡Qué listos! ¡La han movió todo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué stalkers, bro! ¿Qué te parece, bro? ¿Ves como yo no me... ¡Qué stalkers, bro! ¡Qué asco das, tío! ¡Qué asco das, tío! ¡Nos da vergüenza, chavales! ¡Nos da vergüenza! ¡Hijos de puta! ¡Nos da vergüenza stalkear de esa forma! Hacemos las cosas online contra no sé cuántos, tío Y los de puta se aprovechan Me voy de unas dos por dos, Pampo ¡Corre para dos por dos con los Pepos! Ahí yo creo que no van a tenerlo ¿Qué no? Yo creo que se han movido para ahí Tienen que estar por aquí cerca con todo No, se han movido a algún sitio que tengan la barca La barca no está Tenemos que mirar dónde está la barca Pues hay un embarcadero enfrente De madera True Qué sinvergüenza, bro ¡Qué ratas, tío! Vamos, vamos, vamos para allá Vamos para allá ¿Para cuál? ¿El embarcadero o el dos por dos? Todo Todo Muy buen mini, eh ¿No lo habrán metido en la casa en raidea? ¿Eh? ¿No lo habrán metido en la casa en raidea? Pues no sé ¿Dónde está el embarcadero? No, no estaba cerrado, jularía En la otra orilla En la otra orilla No lo vete madera El chat dice que esa base la acaban de raidear a ellos Toda esa casa la vamos a raidear, bro Ah, pues la han raideado a estos ¿Cuántos nos habéis matado a nosotros? ¿Antes? Vale ¿Qué hacemos? Pues si viven ahí Han raide la casa Sí, pero bien que papi bupearnos desde la montaña Nos matan Y ahora cuando termina de raidear a ellos Te dice que eso ha sido ellos Es que ahí tienes razón, Moon Ahí tienes razón Este tío tiene mucha cara A ver, la cajera tiene unos tres cuadrantes Como que no sabíamos No sabían que éramos nosotros, ¿no? Ahí tienes razón, Moon Es que vaya tela, tío Vámonos ¿Cuál era el embarcador ese que habéis dicho? Ahí enfrente Vamos a arretarlo Pero no tiene pinta Es de madera, eh No creo que esté aquí Aquí está todo más pelado Vámonos Te llevo yo en el mini Oye, mira Todo el farmeíto, bro Sí, ahora venimos ¿Eh? Son ellos, ¿no? No, 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 aquí Mira un mini Un mini están farmeando, bro Que llevo misiles, bro Tira para casa ¿Vamos a ayudarles? Mira, mira, ahí detrás del muro Dos mini, dos mini Están farmeando a full de irrespeto Tírale, tírale, tírale Que no les puedo disparar Que me da invalid Sí, 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 sí Vamos hacia el rápido y venimos ¿Dónde está la base? Aquí Ahí está, ahí está Aquí, aquí, aquí Escucho todo, me Escucho todo, me Deleteamos al de la AK Al de la AK que está abajo, eh Vale Dale Cuatro del AK Deleteadísimo Lo he deleteado, buena Hay otro, eh Detrás del muro de madera izquierda Lo veo Vale, se va para atrás Los mini son nuestros, eh Te pillamos nosotros, eh Sí, sí, veníse, veníse Veníse, veníse Veníse, veníse ¿Para dónde se está yendo el otro? ¿Para la anterior? Para abajo, para abajo 70-80 Con saco y todo bien Este no lleva acá, eh Este viene a hacerse una casa de farmeo Aquí hay una casita, eh Se va, se va el mini, se va el mini Se va el mini No veo el mini Al fondo lo puso Se va Sí, pero tenemos a otro, eh Me ha matado Derecha A mí también What? Un lobo, un lobo aquí Un lobo aquí Viene a lutearme Me remata Me está rematando Estáis vosotros justamente a la nuestra Mira mi marca Sí, sí, está luteando un lobo Buenísima, buenísima Qué grande Levántame, sí, sí, buenísima Chavales Te levanto, te levanto Lo importante es que hay juntos, eh Desde luego, eh Sí, tío Perfecto, ya, me sobra, me sobra Manico, me sobra Vuelta de madera Os quedáis dos aquí A tiro, ¿no? A tiro, venga Somos cuatro papas con balas Llevo 82 de balas, eh Vamos, vamos Yo tengo hasta una escopeta Yo tengo hasta aquí 12 Falditas y botas no tendréis de sobra, ¿no? Y guantes de cuero Sí, 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 sí que tengo Échame, que me muero de frío, bro Toma, ponte este saco Juan, te recuerdo Detrás, detrás Hay un tignatón Que tengo un montón de balas de pipa Yo, yo, yo Yo tengo una BP5 No tengo más balas, eh Eh ¿Qué? ¿Qué haces, bro? Te meto un agente Punto negativo Madre de puta Te la debía, papo Te la debía Te la debía Open Vale, cuatro compo El armario está cerrado Hostia tier 2 Esto, esto casa de farming full, eh Joder, yo el armario se lo metaba por si acaso Mira, mira Y Warven Mira Mira Pillo, 1500 de azufre y poca meta Vámonos Llévate el Warven, ¿te da? El Warven, tío La de antes, la de antes Buenas de esto Eh, hago un martillo Ah, no tengo, no tengo madera Hay aquí martillo Me lo llevo Vámonos Tenemos cuantos helis Tres, ¿no? Tres Creo, ¿no? Dos Uno se lo llevó Vale, pues salimos ganando De todas maneras Sí, nos hemos llevado a un mini ¿Quién estuba conmigo? Yo, 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 yo Yo me llevo una pampo Tiene que vayan juntos Que ir al lado de un streamer ¿Cómo barremos, eh, chavales? ¿Cómo barremos? Así se juega este juego, chavales Me cago en la puta Mira, voy a pasar por el medio Hay una linterna a la izquierda A la orilla, eh Me ha parecido bien No tiene huevo por pasar por el medio de eso Y hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo video